Imágenes de lo que está ocurriendo en la sede de la Videna, la Villa Deportiva Nacional. La Fiscalía, el Ministerio Público, allana por tercera vez las instalaciones en la investigación que se le sigue a Agustín Lozano y a otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol. Ya son con estas tres las visitas al Complejo Deportivo, la primera en marzo, la segunda en mayo y los detalles con nuestra compañera Maggie Mirabal. Maggie, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Efectivamente, el Ministerio Público ya lleva este allanamiento desde temprano en la mañana al actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y a otros miembros también de la misma organización. Ellos han indicado que la diligencia ha estado a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Ha explicado también a través de sus redes sociales que esta es la tercera vez, como indicaba, que el Complejo Deportivo viene siendo allanado por esta investigación. El equipo fiscal viene recabando información sobre los montos dinerarios asignados por parte de la Federación a los clubes de la Liga 1 y 2 de Fútbol, la agremiación de futbolistas profesionales del Perú y la empresa Perú 1190 Sport, entre otros. La Fiscalía y el Ministerio Público ha solicitado también la lista de integrantes a la Asamblea de Bases, la información administrativa y toda la relación de viajes que ha venido efectuada o que ha sido efectuada por miembros de la Asamblea para corroborar si la Federación ha cumplido también con la entrega al Instituto Peruano del Deporte con el 10% de los montos por derechos de televisación. Este allanamiento, como mencionas, Pamela, ya es el tercero que se da en este año. Primero fue en marzo, luego en mayo, y sigue la investigación que se le hace a Agustín Lozano. Junto con esto, hay que recordar que a él se le pide cinco años de prisión justamente por efectos de delitos como fraude tributario, aquí también y también en la región de Lambayeque, justamente cuando él tenía otros cargos allá en provincias. Estas diligencias siguen llevándose a cabo todavía por parte del Ministerio Público y la Fiscalía esperando a que haya más información adelante para esclarecer más estos hechos. Sobre esto que es una información en desarrollo.